El equipo de la División 2 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 Bueno, te veíamos en el banco Todo lo que sufriste o cómo vivís el encuentro ¿Siempre es así? ¿O esta final principalmente? Como jugador uno se mentaliza Que no sabría qué decirte Pero uno lo ve como jugador Más que como parte técnico Así que eso, nada más Bueno, permíteme una pregunta más ¿Sos jugador y técnico? En realidad soy ayudante de campo Pero sí, estoy ahí metido como jugador Como ayudante de cuerpo, de técnico Así que, y bueno, ahí estamos Bueno, ¿cuándo se formó este grupo, este Olimpo? Hace un torneo venimos Volvimos a la deceta hace tres campeonatos Y bueno, nos costó llegar a esta instancia Anteriormente no pudimos llegar hasta Afectados Pero este campeonato se lo dio Bueno, ahora son de primera Ahora somos de la A De primera A Muy bien Gracias, papá Chicos, no lo olvidemos de hacer Chicos, dialogamos un poquito Bueno, felicitaciones ¿Cómo estás viviendo este triunfo? ¿Este campeonato? Muchas gracias, la verdad que anhelado La verdad que hace muchos años que venimos peleando Nosotros con esta camiseta De chiquitito Que nuestros viejos nos vienen enseñando Que Olimpo es familia Y hoy quedó demostrado Que somos una familia Que tenemos un equipazo Que podemos pelearla cualquiera Bueno, primero te pregunto ¿Tu nombre? Jonathan Jonathan Qué lindo esto que mencionaste de la familia ¿Tu familia tiene un grado de pertenencia con Olimpo? Sí, mi viejo Desde que yo nací estoy en Olimpo Y hoy por hoy seguimos acá Y gracias a Dios se nos pudo dar Bueno, ahora ascienden a primera A Y bueno, ahora van a recibir los premios Todo muy lindo esto, ¿no? Muy lindo, la verdad ¿Fue duro el partido? Durísimo, la verdad que un rival grandísimo Sabíamos que iba a hacer un partidazo Y gracias a Dios salió fútbol No hubo incidentes, nada Así que muy contento Bueno, lo mejor para vos Muchas gracias Bueno, allá están sacando una foto con el grupo Espere, espere ¡Vamos! ¡Vamos, garajo, vamos! ¡Dale. ¡Dale gordo! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.